Buenas tardes, bienvenidos a todos. Antes de empezar con el tema que nos convoca en esta charla, quiero dar las felicitaciones y saludar a quienes estuvieron antes, a todos los compañeros que compartieron su conocimiento, su experiencia, que nos dejaron unas presentaciones muy lindas y un montón de preguntas, un montón de información. También... Y bueno, también felicitar a quienes organizaron todo esto, que han trabajado la verdad que mucho y viene saliendo bárbaro por más eventos como estos. Bueno, vamos a empezar con una pregunta. Cuando pensamos en un CRM, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Y bueno, podemos pensar en un CRM como una agenda avanzada de contactos más o menos compleja, con más o menos posibilidades, más o menos funcionalidades. Lo cierto es que el CRM está diseñado para mejorar la gestión de las relaciones entre los clientes, entre las empresas y esto nos da mucha flexibilidad. Tanto es así que los CRM se aplican para infinidad de negocios, de marketing, de ventas, de cobranzas y un montón. Cada CRM es único, cada CRM tiene su naturaleza y por eso el nuestro también la tiene y es lo que vamos a tratar de ir descubriendo en esta presentación. Bueno, antes que nada, me presento. Soy Enzo Pelizzari, formo parte del equipo de Proyectos DEV. Hace casi cinco años que trabajo en contacto con YouContact. Una experiencia que personalmente ha sido muy enriquecedora y profesionalmente sin dudas que también. Tuve el placer de trabajar con muchos de los que están aquí hoy presentes, tanto en esta sala como quienes nos acompañan online. Y eso la verdad que también me ha dejado una gran cantidad de conocimiento, experiencias súper enriquecedoras. Como muchos sabrán, el equipo de Proyectos DEV se dedica principalmente a ofrecer soluciones personalizadas para los clientes, ya sean formularios, flujos, integraciones y cada vez más amplio lo que hacemos en el equipo. Por eso hemos decidido ampliar nuestras capacidades. Esto implicó que nos planteáramos nuevos desafíos. Y uno de esos desafíos, que empezó a principios de este año, es la realización de un CRM que se integre totalmente con YouContact. Esto es un poco de lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué nos ofrece ese CRM? Bueno, una agenda avanzada de contactos, una gestión integral, eficiencia, efectividad, donde cada CRM es único. ¿Qué nos ofrece ese CRM? Vamos con esta pregunta. ¿Por qué un CRM en YouContact? ¿Para qué un CRM en YouContact? Esto implica un concepto bastante concreto. Y es poner el foco en el contacto. ¿Qué significa esto? Esta es la manera que nosotros encontramos, la manera que nos parece la mejor, de ampliar las capacidades que ofrece YouContact. Se busca poner un foco total en el contacto. Se busca una gestión más eficiente y personalizada. Como dice ahí, queremos una herramienta que no solo gestione, sino que transforme cada interacción con los contactos, haciéndola más personalizada y más eficiente. Esto se traduce principalmente en tres aspectos clave. Personalización por estrategia. Interacciones y conexión con YouContact. Y unicidad de información de los contactos. Estos son puntos que vamos a ir ampliando para ver bien de qué se trata esto del enfoque en el contacto que tanto vengo remarcando. Empezamos con una frase. Cada cliente es un mundo. ¿Y qué significa esto? Que cada cliente es distinto. Cada cliente tiene sus características, su negocio, sus necesidades. Y el CRM está diseñado para atacar directamente esas necesidades, teniendo en cuenta todas esas diferencias. Y lo importante que es hoy en día la personalización para los negocios. Y esto nos lleva al primer punto, de manera más formal, que es la personalización por estrategia, por campaña o negocio, para llamarle de otra manera. Nosotros, para lograr esto, nos enfocamos en varios puntos. Uno de los más fuertes, sin lugar a dudas, que es el diseñador de formularios personalizados. Es una herramienta que nos permite recabar información de cada contacto, de cada negocio. Y lograr justamente esto de hacer más personalizada esa gestión. Que para cada campaña que tengas, puedas tener tu propio formulario, tu propia sección, que acompañe ese negocio y que permita una atención más eficaz, más eficiente. También tenemos los speech por campaña. Está la posibilidad de diseñar, en base a variables que forman parte de la información del contacto, diferentes speech para después presentar, al momento de hacer la atención, que la gente pueda buscarlos, ver en qué campaña está atendiendo y dar ese speech a la persona como forma de guía. Esto se une también a la experiencia de uso para la gente. Es importante tener una interfaz, una herramienta, donde la gente tenga disponible todo el tiempo las utilidades que necesita para realizar la atención. Toda la información del contacto, toda la información del negocio al que pertenece, toda la información de sus interacciones. Y este es un punto clave para eso. Para bajar un poquito a tierra esto, vamos a ver un ejemplo directamente en el CRM. Por acá tenemos la pantalla principal de lo que es el CRM hoy en día. Luego vamos a hablar un poco de lo que es la imagen y demás. Pero bueno, la idea es ejemplificar un poco esto de la personalización. Viendo un ejemplo de la creación de una sección para un formulario personalizado. Vamos a la sección de herramientas acá. Voy a entrar en el formulario de contactos. Si ven, por acá ya hay algunas secciones. Vamos a crear una nueva para este ejemplo en particular. Que va a ser la sección de producto comprado. Y le voy a agregar algunos campos para mostrar un poco como las posibilidades que nos ofrece. Vamos a seguir creando campo a campo. Si bien es bastante fácil ir generando el formulario. Le voy a agregar otro nuevo campo. Que va a ser el correspondiente al precio. Y después un último. Que va a ser el código del producto. Vamos a guardar. Y ahora lo que vamos a hacer es, en base a este formulario que vamos a crear, generar un nuevo contacto. Vengo para la vista donde voy a tener todo el listado de contactos en general. Y a partir de allí, van a poder ver que además de la información básica de ese contacto que traen cada uno, vamos a tener disponibles las secciones que acabamos de crear. Voy a generar un contacto nuevo. Lo que les comentaba recién. Tenemos la información básica. Y por acá abajo, la sección de productos comprados. En este caso, adaptada a este negocio que estamos usando de ejemplo. Voy a utilizar parte de la información, o por lo menos como nombre, algunos datos de mi compañero de CRM. Uno de los desarrolladores que está detrás de esto también. Que es Gastón Morales. Compañero de equipo de Proyectos Dev. A quien también le mandamos un saludo. Y gracias por todo el trabajo. Vamos a poner acá a Gastón Morales. No me sé todos sus datos. Vamos a completar ahí. Vamos a ponerle una fecha de nacimiento. Vamos a poner por acá. Vamos completando la información. Vamos. Y bueno, a ver. Por acá vamos a volver a poner canelones. Acá lo importante. Como destacar algo. En este CRM tenemos, bueno, además de la información esta básica, vamos a poder ingresar múltiples teléfonos, múltiples emails. Que eso, la verdad, que nos permite tener mucha más información de la persona. Mucho más vías de contacto. Voy a ingresar un número para Gastón acá. Y bueno, a ver. Y un mail. Y como último, voy a ingresar la información de un producto comprado por Gastón. Que va a ser en este caso. Una bicicleta. Después. Y luego vamos a volver a ver un poco de aspecto. Ahí, como pudieron ver, de forma bastante rápida. Para ese negocio, un pequeño negocio de ejemplo. Y utilizar dicho formulario. Bueno. Bueno, con esto pasamos al siguiente punto. Donde las conversaciones cobran vida. ¿Qué quiere decir esto? Es la importancia de mostrar cómo el CRM se integra con Ucontact. El CRM no es solo para gestionar. Sino que la idea es que se integre fluidamente con Ucontact. Que nos ofrezca una experiencia de usuario mejorada. Donde dentro del CRM encontremos toda la información. Como ya les comentaba. Todas sus interacciones. Toda su formación de negocio. Para esto. Está la integración y la conexión con Ucontact. Gestión de contactos sin límites. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que leemos por ahí. Que cada interacción que llegue a Ucontact. Se asocie automáticamente a un contacto en el CRM. Y cada contacto gestionado en el CRM. Se vincule con todas sus interacciones existentes en Ucontact. Esto es de suma importancia. Implica un flujo de información constante. Donde todo el tiempo vamos a tener disponible lo que necesitamos. Por ejemplo. Tenemos un cliente. Llamémosle Juan. Sabemos que Juan se contacta con nosotros. Hace varios meses. Y a través del CRM. Sabemos que decide ser contactado por correo electrónico. En vez de por teléfono. Sabemos ciertas preferencias. Sabemos que tuvo un problema con la atención al cliente. Que fue resuelto satisfactoriamente hace unas dos semanas aproximadamente. Y en base a toda esa información. Podemos brindarle una atención mucho más personalizada. La historia nunca empieza de cero. Siempre se retoma. Cada vez que lleva una interacción. Se nutre más y más ese histórico de cliente. Además, es posible tener notas asociadas a ese contacto que nos permita tener siempre esa visual constante. La información de Ucontact nos llega a nosotros. Nosotros le enviamos nuestra información en Ucontact. Ese es el flujo que buscamos mantener. ¿Cómo nos conectamos a Ucontact? Bueno, principalmente de tres maneras. Un acceso directo. A través del menú de Ucontact va a ser posible ingresar directamente a la herramienta de CRM. Y buscar un contacto. Por ejemplo, hacer la gestión de ramos. Manejar su información. Ver la información del negocio. Ver las interacciones. La siguiente forma es desde CRM a Ucontact. Esto quiere decir que el CRM va a contar con un panel específico para el lanzamiento de interacciones que se van a vincular directamente con Ucontact. Cada vez que saquemos una llamada, enviamos un mensaje, queremos dirigir un WhatsApp, desde el CRM lo vamos a poder hacer. Y esa información se va a conectar directamente a Ucontact. La tercera forma es al contrario. Desde Ucontact al CRM. ¿Esto cómo funciona? Cuando llega una interacción a Ucontact, se despliega un formulario que va a ser el que corresponde al CRM. Y a partir de ahí, vamos a tener toda esa información del contacto. ¿Por qué? Por esto de que hablábamos del flujo constante de información. Como tercer punto de esto del foco en el contacto, de la importancia total sobre el contacto, es este. Un poco con un chiste de quien conoce la jerga, los conflictos se resuelven mergeando, que sería algo así como fusionando. La idea de esto es explicar cómo logramos la unicidad de información de los contactos. Es una capacidad que distingue y fortalece a nuestro CRM, que distingue y fortalece a nuestro sistema. Una herramienta que da aún más potencia a nuestro CRM. Sirve para un proceso de mejora constante de una base de contactos. ¿Por qué? Porque nos permite mantenerla limpia y fiable, todo el tiempo actualizada. Las ventajas que nos da esta herramienta, que ahora vamos a ver en la práctica. Gestión de duplicados. Evitamos tener duplicidad en nuestra base. Algo muy importante para una gestión eficiente, para evitar errores a la hora de manejar un contacto, a la hora de hablar con una persona, evitar dar información errónea, demorar al momento de la gestión. Otra ventaja, comparación y selección. Con esta herramienta vamos a poder comparar la información de dos contactos y elegir con qué nos vamos a quedar, qué es lo más relevante, cuál es la información del contacto, ya que podemos tener dos personas que cargamos o a través de una base directa o a través de una carga manual de un agente. Vamos a poder comparar esa información y, posteriormente, quedarnos con un nuevo contacto. Esta validación, la validación de esa duplicidad, cómo va a encontrar el sistema de la duplicidad entre dos contactos, bueno, va a ser automáticamente a través de los teléfonos asociados a la persona, a través de los correos electrónicos y a través de cualquier Channel ID, que puede ser Messenger de Facebook o de cualquier otro canal que tenga asociado. Configuración personalizada, además de tener esa validación automática, vamos a poder definir claves, como por ejemplo el documento, en el ejemplo que yo estoy usando ahora, ya lo van a ver, estoy usando el documento como un dato adicional para identificar a esa persona, a ese contacto. Como resultado, lo que mencionábamos hoy, una base de contactos fiable, limpia y ordenada. Vamos a ver esta herramienta en vivo, a ver sus capacidades. Para eso, lo que vamos a hacer antes que nada es crear un nuevo contacto, pero esta vez vamos a duplicar parte de la información que le cargamos al contacto anterior. Vamos a ver, a ver si tenemos por acá a Gastón que lo cargamos. Me voy a copiar su documento, perfecto. Y me voy a crear un nuevo contacto. Este contacto se va a llamar Gianni. Gianni, apellido, Bachi. El documento va a ser el mismo que tenía Gastón. Ahí vamos a ver cómo el sistema encuentra ese duplicado. Vamos a asignarle una fecha de nacimiento. Va a ser un poco mayor que Gastón. Vamos a poner que es de Montevideo. También de Uruguay. Y vamos a ponerle Avenida Rivera como dirección y código postal. Frente de 400. Y acá vamos a volver a poner Montevideo. Como número de teléfono le vamos a asignar un teléfono móvil que va a ser el siguiente. Un mail. Personal. Vamos a agregar y vamos a agregar, ya que tenemos la información del negocio, le ponemos unos datos. Acá vamos a poner que Gianni se va a comprar un auto de precio 400 y del código AUT. Vamos a guardar el contacto. Acá el sistema nos va a avisar que hay cierta información que está en conflicto. Y ahí vamos a poder tomar la decisión de si queremos guardar ese contacto igual, modificar alguna información y luego intentar guardarlo nuevamente. O si queremos guardar ese contacto con conflictos para posteriormente, aplicando las ventajas de las que hablábamos hoy en día, en la presentación anterior, o resolverlos. Lo voy a dar a continuar. Y esa información se va a ir a la herramienta de resolución de conflictos. Vamos a encontrar por acá la indicación de que tenemos un conflicto a resolver. Y lo que vamos a hacer acá va a ser seleccionar, en este caso, a Gianni, que fue quien se encontró en conflicto con la información de Gastón, como pueden ver. Acá tenemos una interfaz bastante clara que nos va a permitir ir seleccionando, como decíamos, la información que deseamos mantener de cada contacto. En este caso, vamos a hacer como una mezcla de una persona, pero en realidad, quizás cuando se suba a partir de una base, de un contacto real, van a ser dos personas con datos muy similares y alguno quizás cambie. Y esa es la idea de combinarlos y crear la nueva versión actualizada de esa persona, de ese contacto. Vamos a poner Gastón, vamos a elegir datos de un lado y del otro, un poco como para hacer esa mezcla. Y por acá abajo, tenemos también los datos del negocio. Y la nueva versión de ese contacto. Lo voy a guardar. Y efectivamente, ahora sí nos vamos a revisar. La información, la voy a buscar porque no me acuerdo qué nombre le dejé ahora. A ver si era Shani. No. Acá está, Gastón Bachi. Gastón Bachi es esta nueva persona combinada que creamos, que logramos resolver los conflictos en su información. Esa potencia la podemos tener asociada tanto a listas como a carga manual. Si subimos una lista, vamos a tener un montón de conflictos, quizás o quizás no, que vamos a poder ir a esta herramienta y resolverlos de forma masiva o uno a uno, como hicimos en este ejemplo. Otras utilidades adicionales que podemos agregar. Bueno. ¿Qué manos ofrece este CRM? Una herramienta para creación de filtros personalizados. Estos filtros luego se van a poder aplicar sobre la lista de contactos presente en la base del CRM. Y nos va a permitir quedarnos con los contactos que deseamos. Quedarnos con la base que luego querramos utilizar para, por ejemplo, disparar listas de marcador que van en el directo de YouContact. Descargarnos esa información, ese listado de contactos y hacer algún trabajo externo con ellos. Hacer algunas estadísticas, revisar información, mejorarla. Lo que sea que querramos hacer, vamos a poder descargar esa lista. Bueno, eso va a suceder todo en el módulo que vemos ahí de Contacts Manager. Ese lugar va a tener la lista de esos contactos, va a tener la posibilidad de aplicar esos filtros de los que hablábamos y nos va a permitir hacer ese manejo de las listas que es de suma importancia y poder generar directamente listas de marcador hacia YouContact. Como último, ¿qué tenemos? La API del CRM. La API del CRM nos va a permitir conectarnos externamente de manera bidireccional con otros sistemas externos a través de la inyección de contactos directos al CRM, la inyección de listados y otro montón de herramientas que estamos desarrollando para tener conexión con el exterior de forma segura. Un poco el resumen de los puntos clave que estuvimos viendo. Foco total en el contacto. Esto es sin duda uno de los pilares de este CRM. Combinar el foco en el contacto con el foco en la interacción que tiene YouContact es fundamental para lograr que las interacciones sean sumamente enriquecidas, que sean personalizadas, eso lo logramos a través de la personalización por estrategia. Ahí tenemos herramientas como el diseñador de formularios, el generador de speech que nos permite comunicarnos con la persona teniendo algún apoyo de información. Después tenemos la integración con YouContact que va a ser constante, que va a ser de varias maneras como lo estuvimos viendo, que va a ser un flujo de información que no pare, que va a permitir eso de mantener la historia de no empezar de cero cada vez que hay una interacción. Eso es de suma importancia para la persona tanto que atiende como para la persona que recibe la atención. Y después, como último, los módulos adicionales que recién mencionábamos. La API de YouContact, que nos va a permitir un nivel de conexión impresionante. El módulo de Contact Manager, donde podemos gestionar los contactos desde una vista más de administrador, no tanto como de agente. Más allá de que manejemos perfiles con diferente acceso a diferentes funcionalidades, vamos a tener esa vista que nos va a permitir hacer la gestión integral de todos los contactos. Después, vamos a ver un poco los próximos pasos, la situación actual y próximos pasos que tenemos en el CRM. Interacción con YouContact, bueno, la interacción con YouContact es un proceso que se viene dando hace un tiempo, es un proceso largo, es un proceso que queremos hacer de forma cuidada, donde logremos esto que comentábamos antes. Esta interconexión constante, este ir y venir de información, donde desde el CRM o desde YouContact podamos tener todo disponible para poder trabajar. Estamos trabajando en el rediseño visual de la herramienta, adaptándonos al look and feel de YouContact. Esto también es de suma importancia, ya que el CRM va a estar directamente embebido dentro de YouContact. Este también es un proceso bastante largo. Proceso de testing riguroso, más que importante en una herramienta de software. Estamos en este proceso evaluando punto por punto, herramienta por herramienta, para sacarla con la mayor calidad posible. Implementación de la entidad compañía. Esto es lo siguiente que se viene. Además del foco en el contacto, queremos integrar la compañía. La compañía va a permitir una conexión entre el contacto y la compañía todo el tiempo, va a permitir tener información de un contacto correspondiente a una compañía. Y va a ser toda una entidad nueva. Integración con otras plataformas. La idea del envío de webhooks para mayor conectividad y automatización. Permitir recibir mensajes del exterior para realizar acciones, enviar mensajes cuando esté lista una acción. Todo el tema este de la carga de contactos, sea masiva, sea manual, individual. Y bueno, como último punto, la expansión a verticales de negocio satélite. Es decir, que el CRM no solo va a tener esta vista de contacto, sino que probablemente, seguramente, en un futuro, vamos a poder tener su vertical de ventas, por ejemplo, de cobranzas, un contacto integrado. Esto lo va a convertir en una herramienta sumamente potente y va a permitir agregar a U-Contact infinidad de posibilidades. ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos por ahí algo que querramos resolver? ¿Alguna duda? Acá Luis nos pregunta ¿Estará disponible para la versión 6 o solo para la X? ¿Estará disponible solo para la X? En realidad es una herramienta pensada directamente para integrarse con la nueva versión de U-Contact. De alguna manera, no solo visualmente, sino las funcionalidades son mucho más adaptadas a la versión nueva de U-Contact. La idea es salir con la versión de nueva de U-Contact y salir con este CRM que lo potencie. Marvin nos pregunta ¿Se podrá realizar carga pasiva de contactos como se hace en la versión actual? Sí, efectivamente. Como lo hablamos. Además de cargar contactos a mano, que lo va a poder ir haciendo cada agente en la medida que gestione, vamos a poder cargar un listado de contactos donde vamos a usar un módulo similar al que va a usar U-Contact para la carga de listas y sí vas a poder cargar todas las listas de contactos que quieras y además vas a tener la funcionalidad de resolver los conflictos entre la información que ya tenías en tu CRM y la información nueva que estás cargando. Bueno, Leonardo nos consulta cuando un cliente conecte por cualquier canal ¿el agente podrá saber conocer la historia previa de dicho cliente, canal y conversación que tuvo? efectivamente todo el tiempo cuando el cliente se contacte el agente va a tener disponible un timeline que todavía no está en el diseño lo vimos un poco por arriba podemos ir acá y verlo en el contacto ahora está así pero luego del rediseño esto va a cambiar, va a mejorar ah, la verdad que no estoy compartiendo ¿para qué? ¿me permite compartir? si me dan para compartir si no, igual después lo podemos ver acá, podemos compartir un comentario Gracias. 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 por ahí la gente que está online no sé si me ven ¿me ven también? bueno, bien ¿continuas entonces? con orden, Gastón si me avisan ahora si ya hay conexión bueno, perfecto ¿todo ok? Lu, entonces para Lu ¿sí? ¿sí? bueno, después de un breve impas por inconvenientes técnicos volvimos gracias a tener gente como la que trabaja en Uconta que puede solucionar estas cosas ¿sí? por suerte cerramos bueno vamos cerrando entonces la presentación ya que bueno no podemos recuperarnos del todo de esta pero ya volveremos más fuertes así que muchas gracias a todos gracias por la atención y espero que les haya gustado esta presentación hasta luego chau 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 Gracias.